Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 3, Villarreal 0 Yo creo que hoy jugadores como Dembélé, Rafinha y sobre todo Musquets han quedado muy mal Han quedado retratados, pero peor ha quedado Xavi Con sus anteriores decisiones que nos han costado estar prácticamente fuera de la Champions Reacción tarde de Xavi, para mí sobre todo la clave del partido ha sido el partidazo que jugó Frenkie de Jong Y está claro que hoy Xavi se equivocaba en insistir en un jugador acabado como Sergio Busquets Y lo voy a repetir con el partidazo que jugó hoy Frenkie de Jong Victoria más que merecida del Barça Al menos estamos viendo más que brotes verdes Hoy hemos visto un equipo, obviamente no un equipo como el Madrid por ejemplo Pero ya tiene pinta de que este es el camino El camino empieza con de Jong de pivote y no con Busquets Y por cierto, hay que pedir perdón a Ferran Hoy ha hecho un partidazo Farrán Torres Y eso se debe a la confianza Hoy Xavi le ha demostrado una confianza brutal a Ferran Y para mí ha sido uno de los mejores del partido Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por esta liga Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo